El día de hoy les voy a enseñar a realizar estas ricas galletas de harina integral con manzana que vienen bien a la hora de la merienda o incluso a la hora del desayuno o en el momento que ustedes prefieran un snack muy fácil de preparar y muy saludable que te puede ayudar, te puede servir si estás perdiendo peso, si estás queriendo mantenerte en el peso correcto o simplemente si quieres llevar un estilo de vida saludable. Así que los dejo con el video, espero que les guste mucho. Los ingredientes que vamos a estar utilizando son dos tazas de harina integral, puede ser harina de almendra o incluso harina normal, pero es un poco más saludable la integral. Vamos a utilizar también media cucharada de polvo de hornear, vamos a utilizar un huevo, vamos a estar ocupando también para endulzar cuatro cucharadas de miel, si a ustedes les gusta más dulce pueden agregar más. Vamos a ocupar manzana rallada, que aquí tenía unos minutos de haberla rallado, se me oxidó un poco, pero no pasa nada porque va a ir cocinada. Ahora vamos a agregar el huevo, todos los ingredientes líquidos, vamos a agregar la miel, también vamos a estar agregando tres cucharadas de aceite que no la mostré al principio porque no tenía otro recipiente, pero se las estoy indicando ahora, tres cucharadas. Vamos a agregar también una cucharadita de esencia de vainilla, de esta que es oscura, si la que tienen es transparente, les sirve también perfectamente, pero les va a quedar un poco más clara la que son las galletitas. Vamos a agregar, después de haber incorporado muy bien eso, vamos a agregar la manzana rallada y vamos a volver a mezclar. Estoy utilizando este batidor manual de globo. A la harina le voy a agregar el polvo de hornear y voy a mezclar muy bien estos dos ingredientes antes de agregarlos a la demás mezcla. Voy a incorporar la harina en dos partes, primero una y voy a mezclar para que se vaya incorporando bien. Voy a agregar la otra parte y voy a volver a mezclar. La mezcla, la masita se introduce dentro de las varillitas de este batidor de globo, pero no pasa nada, luego con una espátula se lo sacamos y con una espátula voy a empezar a raspar todas las paredes del bowl. Una vez que lo tengamos así, voy a empezar con la mano. Como ya no tiene ningún ingrediente líquido, perfectamente se puede terminar de amasar con la mano. Un poco nada más, no hace falta tanto. Ahora con un poquito de aceite en las manos, hacemos las bolitas. Esto es para que no se nos pegue en los dedos. Hacemos una bolita ahí al cálculo, según como ustedes las quieran de grandes. Yo las hago más o menos de este tamaño. Y lo vamos a aplanar muy bien de las orillas para que se cocine proporcionalmente. Voy a estar ocupando esta bandeja que es pipsera, pero me encanta por los orificios que tiene. Ya en el anterior video se los mencioné. Y ahí voy a ir poniendo todas las galletitas. De esta mezcla, de esta cantidad de masa, salen un total de 7 galletitas de este tamaño. Ahora la vamos a llevar al horno a 200 grados por 20 minutos aproximadamente. Pero no sin antes agregarle un poquito de ajonjolín encima. Esto es opcional, solamente es para que tengan más estilo. Le pueden untar con un poco de huevo para que se les pegue más el ajonjolín. Y una vez pasado el tiempo, nos estarían quedando unas galletas de este estilo. Yo le llamo galleta, pero también pueden perfectamente bien llamar los pancitos. Porque pues sí, son algo gorditos. Pero de que sirven, sirven y que están buenísimos. Y así es como estuvieron quedando las galletas de harina integral con manzana. Vean nada más que delicia. Déjenme decirles que el olor huele riquísimo. Huele delicioso. ¡Wow! Sabemos que las galletas tienen que ser como tostadas, un poco más crunch. Pero esta no, tiene nomás la textura de un pan. Si ustedes son de las personas que no les gusta tanto las cosas simples, le pueden agregar un poco más de dulzor. Esto, aclaro, no está simple, simple, pero sí no está dulce, dulce. Tiene sabor, pero no tan pronunciado el sabor dulce. Entonces, si ustedes quieren, le pueden agregar un poco más de miel. Si están usando miel igual que yo, o simplemente un poco más, ya sea de stevia o incluso de azúcar directamente. Porque tampoco es que solamente se puede hacer con esas otras cosas. Yo les digo, para mí, a mí me encantan, me gustan mucho. Porque siento que es una manera quizás de comer como pan o galletas saludables. Que aporten más nutrientes al cuerpo. Y que nos sea un poco más beneficioso a la hora de bajar de peso o mantenernos en peso. O simplemente para cuidar nuestra salud. Así que eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en un siguiente video. Pueden comentar aquí que otro video quisieran ver en el canal. Nos vemos a la próxima. Bye.